Pues este viernes 27 de Numero Ya después de una pixita Pues vamos a Este, pues como ya les habíamos comentado Que íbamos a comparar los sonidos del Kurzweil Con los del XP80 Para ver cual se asemejaba más A los sonidos de algún boleto Bueno, los sonidos, pues sí, del teclado De los teclados Pues aquí tengo este Kurzweil Que es del mismo año Que es el XP80 Aquí tiene sus Sliders para Para simular este En los órganos Bueno, este Solamente aquí el problema que tengo Es que Pues de hecho desde el primer día Pues me di cuenta Que no trae muchos sonidos de fábrica Y pues ya estuve Bueno, de hecho Esto ya son puros sonidos Pues como cualquier teclado Que trae sonidos especiales Y ahí se salta Al 700 Está medio raro Pero bueno Y pues ya investigando Resulta que este Modelo Pues igual que No sé actualmente Si lo siguen haciendo Pero antes por Mercadotecnia Las marcas vendían Estas Bueno En este caso Roland Estas placas Son las que tengo Instaladas Bueno, me falta La de Vocalo Que tengo en el XP80 Por ejemplo Esta Bueno, esta la compré Antes de Este módulo De hecho Lo tenía ahí Guardado Este Con Y pues trae la De hecho trae la La misma placa Integrada La trae ahí Por ahí Más que el celular Este no es Muy bueno Ahí está Y pues sí Este modelo No es la Excepción Solamente que A diferencia De estas placas Que todo el año Las meras En Ibex De este modelo Si no En estas dos semanas Que he estado Checando No No he visto Entonces yo creo Que quizás En No sé Unos meses Me salte Mejor A A uno De los modelos Más recientes Si va a tener Yo creo que Mucha más calidad El sonido Este Y Bueno No sé No quiero uno De 88 Quizás Un máximo 73 No sé Un PC3 Le 61 Un S3 K Obviamente No van a tener La Quizás Se le puede Instalar Yo creo La Cosa Esta La barra De La barra De Deslizamiento Para alterar Pero creo que Si en el mismo Sistema operativo Si usan Por lo menos La misma Interfaz Y bueno Pues Otra de las malas Noticias Es pues Respecto A la Kai49 Digo Por más que He estado Digo Van Como Cuatro Dices que toco Desde que lo compré Pero El Teclado En si Pues No No termina De No termina De De Me gustan De 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 Tuve Ya El Yamaha MX 49 Pero Siempre Lo usaba Con El XP80 Porque El Tosh El Teclado En si Se sentía Como Pues De Juguete Como Teclado De Juguete Y Dando Cuenta Que Este Es Como Diez Veces Pior No Se El Teclado Está Muy No Se Si Es Porque Este Nuevo Pero No No Me Gusta Osea No No Se Puede Tocar Algo Despacito Porque Está Muy Duro El Teclado Como Que Bota Mucho Para Arriba Las Teclas Bueno Los Curves Pues Se Supone Que Son Famosos Porque Son Bueno Los Los Teclados De 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 No Había Dado Cuenta Pero Esta Cinta Es Como De Los Pianos Que Traen Una Cinta Roja O Pero Pues Si No Se Si Ahí Traen Las Opciones De Alguna Vez Creo Que Lo Vi En Las Opciones Del Teclado Porque Para Tocar Algo Así Muy Expresivo Si Hay Que Aplastar Despacito Pero Está Muy Muy Duro El Teclado Entonces Se Hace Casi Imposible Tocar Algo Despacito Y Por Lo Mismo El Sonido Siempre Está Siempre Está Saltando Cuando Uno Aplasta Las Teclas Como Que Se Aplastara Uno Fuerte Las Teclas Es Como Si Estuviera Tocando Siempre Uno Duro Porque No No Se Puede Tocar Muy Despacito Pero Pero Voy A Ver Ahí En Las Oficinas Este Bueno Pero La Verdad Pues Está Muy Práctico De 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 Y Pues Básicamente Con Estos Con Si Fueran Las Paletas Que Tienen Es Teclados Luego Luego Pero El Tema Del Teclado Pues Si No No Agasta mucho y ahora las buenas noticias que ya pudimos poner este pues el home cinema aquí está el sofá cama ahí está la bocina central la bocina izquierda a la derecha bueno me puede conseguir este Pioneer no sé cuál es la diferencia entre el acondicionador y el regulador bueno este ahora déjenme ver cómo prende ahí está bueno déjenme ver si puedo poner luz ahí está es este este Pioneer solo no trae la tapa del control pero pues este es un Pioneer modelo es del 2010 eso sí es el BSX 919 AH este ahorita lo tengo puenteado de la compu con audífonos igual pudiera ponerle onda por sacar el audio digital ya conectaría así como está ahorita ahí disculpen el cochinero lo que tengo conectado es de la compu por 3.5 a a la tapa de poder porque prende si está si está apagada la la compu no debería de haber señal no pues no hay sonido pero no debería de haber prendido en azul bueno no sé pues conectamos la etapa al in y de la salida digo por si les llega a pasar porque yo sí estaba medio preocupado lo que hice es que la conecté por acá en una de las salidas entradas por ejemplo el otro Payoneer que tengo ahí el de 414 los puedo conectar en esa que hice TVSAT sin problema pero en este Payoneer de hecho ya me había pasado anteriormente este que primero se escuchaba el bajo y luego las bucinas hasta la pantalla y bueno entonces lo que hice es conectar de la etapa a una de las entradas que dice auxiliar y así ya ya nos libramos sí porque la verdad ya estábamos preocupados de que nos fuera a pasar lo mismo pero bueno pues ya se estén ya el video pues que pasen yo en un futuro cuando vuelva a ver el video y todos ustedes que tengan muy buena tarde a ver ¡Gracias!